Bueno, vamos a probar aquí un poco de comida callejera, típica guatemalteca. ¿Qué es lo que hay por aquí? Rellenitos y lanquinaros y empanadas argentinas. ¿Empanadas argentinas? Estamos hablando de Guatemala. ¡Los mundos! ¿Los mundos? Os voy a presentar a Cristian de ComoSea, para quien no lo conozca. Hola, mucho gusto. ¿De dónde eres, tío? Yo soy de Guatemala. De Guatemala, pero todo el mundo nos hablaba de él en Costa Rica, porque tiene una historia ahí que contar, que luego yo creo que le vamos a preguntar, que nos la cuente un poco. Vamos a probar la cerveza gallo. Salud es lo tradicional, lo puedes brindar por algo en especial, así como que por los viajes. Ah, por los viajes. Y hay un dicho que dice que después de brindar, tienes que tomar. ¿Eh? ¿Y sabes que hay un dicho en España? ¿Cuál es? Que si no te miras a los ojos, siete años sin sexo. Ah, y aquí dicen, el que brinda y no toma, se le cae la paloma. ¿Así que así? Entonces, a ver si no. Pues mientras esperamos la comida, nos va a enseñar palabras chapinas. Si yo te digo como que, ah, qué clavero. Ah, qué. O qué clavo. Esa es otra. Como, ay, qué, qué bruto, ¿no? Qué mal, qué bruto, qué tonto. Parecido, pero qué clavo es como que qué problema. Ah. Yo estaba pensando en que qué asco. ¿Cuál es la palabra que más has escuchado en Guatemala? Ah, cabal. 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 Y al principio, ¿qué creías que significaba? Ah, como una muletilla, como que siempre se usa, pero que no tenía un significado. Lo que pasa es que en España sí se ha gustado, pero muy poquito y es como para algo que está bien hecho. Exacto. Exacto, sí. Eso es literal, ¿verdad? Pero acá lo utilizas como para decir sí o como para, si yo te digo, por ejemplo, ya viste que aquel regresó con su novia. Cabal. Es una especie de sí, es una especie de sí, creo yo. Es como reafirmar. Exacto, cabal. 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 Ah, la gran, qué chinto es Sergio Ramos para jugar. Ah, como que bueno, ¿no? O que, no, qué chulo. Chinto es como duro, sucio, como fuerte, como que qué chinta la camisa, que fuera fosforescente, qué chinta. O qué chinto entra Sergio Ramos, ¿verdad? Que va al hueso de una vez. Ajá, eso es para que se vea que no tengo ni idea de cómo juega a Sergio Ramos. Me acuerdo de un penalti que lanzó ahí a las nubes. Ahora, pero después se tiene el récord de penales así a lo panquea. O sea, se mejoró realmente. Se mejoró. Pasó de lo trágico a lo mágico. Muy bien ahí por el capi. Vamos a ver, ¿qué es un shuko? Ay, creo que es como algo de comer, ¿verdad? Es como un perrito caliente, pero que lleva aguacate o como más cosas. Sí. Apertó uno. Qué linda toma. Vamos a ver, ¿qué significa shute? Shute. Te pongo el ejemplo de un contexto. Ah, que el niño que está allá es bien shute. O, ¿no seas shute vos? Ay, como metido. Exacto, exacto. Codo. ¿Codo? Codo, ajá. No seas codo, invítame. No seas codo, vamos al concierto. ¿Pavo? No seas pavo, diríamos en España. ¿Pavo qué es? Así como no seas bobo, no seas... No, no, no. ¿Cuánto cuesta eso? Diez que sales. Ah, muy caro. Claro, sí, no seas tacaño. Exactamente. Tacaño, tacaño. Tacaño, que no me salía la palabra. Vamos a ver, ¿ya escuchaste la palabra cerote? No. No puede ser. Es de las más usadas. Cerote. Cerote o cerota, pero no se usa mucho con mujeres, pero... ¿Qué onda cerote? Buena onda cerote. Ala, ese cerote es buena onda. Como el mae de Costa Rica. El tío, el mae. El tío, el mae. Qué raro que no lo hayan escuchado. Lo que pasa es que depende del contexto, puede ser vulgar. Cerro. Uh, lo que viene por aquí, cerote. Cazaca. Ay, casaca. Cazaca, la chaqueta. No, pero bueno, sí, en algunos países esto es una casaca, ¿verdad? Pero no. Te pongo el ejemplo. Qué buena casaca tiene ese tipo. O, ay, mi novio tiene una casaca. Vieras qué casaca le di a esa hembra. Bueno, no decimos así, buena, qué casaca le di a esa chava. Ay, ay, me has despistado. De comer el último. No, no, está fácil. Con lo de la mujer te lo puse fácil. Con lo de la mujer, sí, como qué planta tiene o qué buen... Percha. Qué percha, sí, como qué buena... No. ¿No? No, qué buena pinta, no, no, no. No, qué buena pinta, no. ¿Cómo era otra vez, a ver, Kika? Ah, yo no le creo. Con esto adivinas. Yo no te creo porque solo casacas me das. Ay, solo calabazos me das, ¿no? No te creo porque... Mentiras, o sea, ¿no? Ajá, sí, mentiras. Sí, pero no específicamente puede ser mentiras, sino que puede ser como que tenías buena hablada. Ajá. Como que si conquistás a una mujer es porque tenías buena casaca. Ah, chamuyo. Chamuyo, chamuyo. Gracias. ¿Cómo se llama esto? Bachá. Bachá de pollo y de pasta. Bachá. De pollo y de pasta. Mmm, qué rico. ¿Qué va? Ajá. Esto que están comiendo se llama bachá. Es originario de acá de Alta Verapaz. Es una comida ancestral. Por simple que parezca que es tortilla con carne, tomate, cebollita, pues es ancestral de los quichés. Me parece muy curioso. La verdad, nunca, nunca lo había probado. Así que hasta hoy lo voy a probar. Sin palabras. La primera vez que vamos a comer caldo de gallina. Esto es para echarle, parece cebolla picada. Esto es picante, ¿no? Esto es chile o así. Y esto que huele, no sé qué es. Para más, ¿vale? ¿Es legal? Sí. Si no, no lo hubiéramos dado. ¿Oregano? Sí. Ah, oregano. Es que me estás oliendo otra. Gracias. Mucha vida. ¿Otra pesada? Dan ganas de comerse un caldito. Caldito casero, ¿no? Te recuerda como algo hogareño. ¿Tienes alguna diferencia del pollo a la gallina? Sí, es más dura. Esa es la diferencia, creo yo. Es más dura. Es más dura. Es que estas gallegas, digo, gallinas son muy duras. Estábamos hablando, Dani y yo, que lo haces muy bien. Estás muy suelto, ¿no? Delante de la cámara y explicando todo. Bueno, aquí les digo que les tengo una primicia. Porque les contaba de que yo tengo experiencia porque ya salí en la televisión de Guatemala, en los mejores canales de Guatemala, por cierto. Empecé editando video comerciales y programas de televisión en TV Azteca Guatemala. Pero yo decía, yo puedo dar más. Y esto es que uno tiene que crear las oportunidades, no esperarlas. Porque un día un amigo de deporte se fue a grabar y yo compré un cassette. En aquel día entonces se usaba cassettes para grabar. Y yo se lo di. Y le dije, mira, grabame. Pero vos no salís en... Grabame, yo compré mi cassette. Y grabé un programa, lo edité, se lo enseñé a los mexicanos y me dijeron, bienvenido a la televisión, tendrás un programa. El programa se llamaba Vivo Lo Quiero. Cacá, cacá. Allá por allá va cacá también, pero por acá. Y con esto jugamos los locos de la U. Se trata de no caiga. Probamos, probémosle. ¡Eh, futbolero! ¿Todavía la tocas también? La bola, sí. Bueno, estamos en Cobán y deciros que este vídeo es un salto atemporal. Es decir, ahora estamos en el futuro. Bueno, y contaros que nosotros a Cristian, sea o como sea, lo conocimos cuando estábamos en Costa Rica, que quedamos atrapados por la pandemia y nos íbamos a alargar la estancia. Muchos de vosotros nos comentasteis de su canal porque él había tenido un problema con su carro. Claro, sí, el carro lo tengo parqueado en Peñas Blancas, allá en la frontera. Ahí me lo están cuidando. Entonces, ¿qué? ¿Todo bien con Costa Rica o han quedado ahí espinas clavadas en el corazón? No, no, nada de remordimiento contra la gente tica. Son amables, los quiero, me quieren. Ahora las leyes son otra cosa. Hasta los mismos ticos están molestos con algunas leyes de Costa Rica, pero eso ya es otro tema. Con Costa Rica, paz y amor. Entonces, estamos en la misma, porque nosotros también queremos mucho a los ticos, nos han dado mucho. Y bueno, desde aquí os mandamos doblemente un abrazo. Bueno, mirad el regalito que me ha hecho Cristian, una billetera hermosa de aquí de Guatemala. Y, 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 sí que se oye, sí. Y la vamos a rellenar aquí mismo. Así que nada, vamos a currarla bien de billetes para que el Feng Shui se active y vaya para adelante el tema económico. Bueno, estamos yendo ahora a la Mega Paca, que se ve que es bastante popular, ¿no? Son unas tiendas de, como ropa americana de segunda mano, a muy buen precio. Y como vamos faltos de ropa, nos han dicho que Guatemala es el último punto donde es así más barata. Bueno, pues ya estamos dentro del mercado. Aquí vemos artesanías, estamos en la sección de ropa. Vamos a ver si encontramos algo de comer. Que no es que estamos muertos de hambre, pero hemos venido a probar cosas de comer. Algún postre o algo, ni que sea. Sí, sí, para acá. A ver si está aquí, ven. Pero esto es picante, ¿qué me trae de aquí? Picante. Aquí hay, miren. ¿Cuál? Este es dulce con manilla. Dulce manilla, esa cosa. Dulce con manilla. Este es el chocolate, esté caliente y su agua y lo deshace y ya tomo el chocolate. Chocolate pichela, ¿sí? Nunca había escuchado ese color. O sea que lo rompe, pues. Ah, sí, pichalo, de ponchado. ¡Rico! ¿Qué tal? Muy rico. A ver, voy a probar chocolate artesano hecho en Cobán. Para beber y por qué ves. Es como un bombón, ¿no? Cuando vas a tener tos, rapidito se te quita con eso. Sí, porque tiene bastante canela. Parece como turrón, ¿no? Tiene una textura. Tiene una textura y suavecita. Es un saludo a los mundos, como sea. Muchas gracias, Lidia. Muy ricos sus dulces. Igualmente. Bueno, vamos a probar aquí un poco de comida callejera, típica guatemalteca. ¿Qué es lo que hay por aquí? Rellenitos y lanquineros y empanadas argentinas. ¿Empanadas argentinas? Estamos hablando de Guatemala. ¿Qué, qué, qué? Mister Christian Shea. ¿Rellenitos? Ah, sí, un rellenito. Hay que probar un rellenito. Ese sí, tiene una pinta. ¿Y por qué se llama rellenito? Porque son de plátanos y con frijol. Porque están rellenitos, ¿verdad? Sí. Te voy a hacer luz, te voy a hacer luz. Pero rico. Chocolate. Ahí, muerde. Muy bien. Qué rico el rellenito. Se me quedó la boca hecha. Vamos a ver. Se me quedó la boca hecha. Mmm. Es demasiado rico. Esto está muy bueno. ¿No le gusta lo dulce? No. No, pero sí. Es una masa, ¿no? No, es plátano. Es plátano. No. Es plátano. Plátano maduro. Muy bueno. Con canela, pero es como se hace, se hierve. Ahí le va. Le voy a jalar clientela, va a ver. Gracias. Bueno, ahora lo que tienen que probar los mundos en Guatemala es algo clásico, se llama chuchito. Por si ellos no saben, aquí a los perros les dicen chucho. ¿Para comer aquí? Para tomar aquí. Un chuchito, vamos a probar aquí. Un tucita. ¿Qué ingredientes lleva esto, amiga? Una tucita. Lleva jajolín, pepitoria. Y tomate. Ajá. Eh, chile pimiento. Ajá. ¿Pica, no? No. ¿No es pimiento? ¿La salsa esta pica o no pica? La salsa sí. Ya. Y a ver. Se quema, a ver, todo lo de dentro. No me gustó. Me recuerda, bueno, lo que son tamales, rellenos. Sí, se ha hecho de masa. No, se ha hecho de masa. Yo sé a quién le gustó, ¿eh? Sí, a Tau le gustó un montón, mira. Y a Dara también. Bueno, Papamundo ha probado. Papamundo no lo ha probado. Vamos a probar. Vamos a probar, a ver, ¿a qué sabe el perro de Guatemala? Chuchito, chuchito. Vale, entero, se lo ha metido. Mmm, es bueno. ¿Ahora me puedes dar mi bolita dulce? Dale mi bolita dulce. Es bueno. Mi opinión, y como la de otros viajeros que he escuchado, es de que Guatemala y Nicaragua comparten ahí el primer lugar en gastronomía. Chuchito. Arroz con chocolate. Sí. Mira, mira, mira. Wow. Mira, mira, yo quiero probar. Espérate, uno por uno, uno por uno, brother. Porque yo digo si quema. Después voy yo. Mamá no perdona. ¿Qué? Mmm. Madre mía. Tu cara lo dice todo. Un 10 de 10. Bueno, estamos dándole la vuelta al mercado y probando toda la comida callejera que encontramos en nuestro paso. Aquí hemos probado chuchitos, chuchitas, chuchitas. Chuchitas. ¿Cómo? Chuchitos, no chuchitas. Chanchitos, de todo. Y ahora, ahora, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Hay atol de elote y tocado de pasta y taco. Eso es una bebida. ¿De qué está hecho el atol de elote? Cuéntanos. Es maíz verde, es puro natural. Es cosecha. Primero se mazoquea y se va a moler y ahí luego se hace el atolito. Mmm, qué bueno. Y tiene canela. O sea, luego se muestra con... Siempre digo lo de la canela, es que me encanta. Es puro natural. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniéndote. ¿Te gusta? Ah, maíz. Ah, maíz, claro. ¿Está bueno? Porque está justo chupando los maízes. Sí, tómetelos, tómetelos. ¿Es salado o es dulce? Medio dulce. ¿Quien macita? ¿Quien macito? ¿Qué tal, Lala? ¿Qué sabe? Bueno, pues yo voy a probar el mushar, atol de elote, pero en Quetzí se llama mushar. Es una de las bebidas más clásicas de Guatemala, muy, muy clásicas. Pero, ¿para competir con la gallo? Le gana a la gallo si no eres alcohólico. Me quedo con la gallo. Sabemos qué esconde ahí, pero tiene un tesoro que no lo quieren encontrar. Hay algo ahí secreto. Secretos de Guatemala le vamos a titular. ¿Qué es lo que más compran los guatemaltecos aquí de Cobán? Aquí de Cobán, los tamales. ¿Tamales? Lo tradicionales son los tamales. Mira, qué belleza. Vamos a arriesgarnos, vamos a nuestro estómago europeo a ver si lo aguanta. ¿Cómo va la vista? Es como más sueltecito que el nicaragüense. Está como más suelte. Pero esto es tamales, eso era nacatamán. ¿Es así o es que no la acabamos de cocinar? Hay variados. ¿Algunos son más duros? Es así. ¿El colado? ¿Puede que sea nacatamán? Este es el colado. El torteado es durito. Parecido al nacatamán y supongo que se deja un montón de olas también en el fuego. Por eso siempre está ardiendo. Lo que hay es probarlo y luego amándolo uno. Es como la masa del tamal pero en blandito, ¿no? Bueno, y ya que estamos delante de una panadería voy a aprovechar para comprar unos dulces para desayunar mañana o para la ruta. Entonces mirar por aquí la vitrina que es todo lo que se ve. Para allá, 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 para allá fría. ¿De todos cuál es el que más os ha gustado? ¡Rellenito! 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 Y muchas cosas diferentes. Hemos pasado un día increíble. Gastronomía. Lenguaje. Lenguaje. Shopping. Sí. Moda. Moda. O sea, full Guatemala, ¿eh? Sí, bastante bueno. Y nada, os recordamos que podéis ver el vídeo que él ha hecho, o sea, dentro de nuestro día conjunto, en su canal de YouTube, que os lo dejamos aquí en la descripción. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!